Vamos a escuchar al Pío Jorrea, ¿te parece bien? Sí, mi querido dictador, venga. Obviamente que es una contratación importante, pero como siempre lo he dicho, yo a ningún jugador, se llame como se llame, le puedes garantizar ser titular antes de conocerlo, antes de que obviamente demuestre con condiciones dentro de este equipo y dentro de este grupo. Es un campeón del mundo, obviamente tiene la carrera en ventaja, por lo que el tipo le cuesta a la institución. La competencia va a estar, a mí no me importa de dónde son ni cómo se llaman, saltarán los 11 mejores. Yo no quiero ver a Nahuel cómodo, hablé con Miguel, porque si el día de mañana Nahuel se equivoca en una expulsión, pues ya puso en riesgo su puesto. Por eso quiero que Miguel esté a full, que atrás tiene un chamaco que quiere jugar. Bueno, a ver, José Ramón, ¿debe respetar jerarquías o no? Sí, claro que debe respetar jerarquías, Nahuel se lo ha ganado, como se lo ha ganado Guiñac. Lo que pasa es que el Piojo quiere más refuerzos y quiere jugadores que le compitan a los grandes titulares. Pero, por ejemplo, de Guiñac no dijo nada, no dijo voy a ponerle un hombre que le pelea a Guiñac con todo. No lo dijo, no lo dijo. Pero ya empieza el Piojo a hacer sus locuras allá también en Monterrey. Sí, bueno, mientras le funcione futbolísticamente hablando, mientras se encuentre resultados no va a tener problemas. Ahora, ¿no te parece, José Ramón, que es un equipo muy hecho? Pues obviamente, por el tiempo que pasó ahí. Tuca Ferretti. Muy hecha el Tuca Ferretti. Totalmente, totalmente, pero el Tuca no movía a nadie, efectivamente. Ahora Herrera quiere mover muchos jugadores. Y no sería raro que le empiece a quitar la titularidad a jugadores básicos, históricos, de ese Tigres. O sea, va a mover hasta las vacas sagradas de Tigres. Va a mover las vacas sagradas. El día que mueva Guiñac, se le va a echar al estadio encima. Sí, de acuerdo. Bueno, pero yo no movería a Guiñac. Yo movería a las vacas que tengo que mover. Pero quiere mover a Nahuel Guzmán. Si se equivoca, lo expulsan, puede perder el puesto. No puede decir eso, hombre. Un portero de la categoría, Nahuel Guzmán, no lo tiene cualquier equipo. No lo tiene cualquier equipo. Yo creo, José Ramón, que ese tipo de comunicaciones sería mucho más sano que Herrera las hiciera personalmente, en privado. Pero Herrera nunca hace nada personal. Todo lo hace abierto, abierto, abierto. El sitio de Nahuel, por la jerarquía de Nahuel. Porque si no, lo está exponiendo públicamente. Y lo único que va a hacer es provocar a Nahuel. Nahuel tiene su personalidad. Es como el piojo Herrera. Ahora, uno cuando tiene un portero como Nahuel, lo admite completamente o no lo admite. Lo mismo con Miguel Herrera cuando lo tomas como entrenador. Claro, lo que pasa es que Miguel Herrera quiere demostrar su carácter y se quiere ir por arriba del equipo, lógico, como entrenador. Y sabe que tiene jugadores muy fuertes, con mucha personalidad, el equipo de Tigres. Uno de ellos es Nahuel, el otro es Pizarro, el otro es Guiñac, más el francés que viene en camino. Imagínate. De acuerdo. Bueno, yo creo que ahí estará el gran secreto del éxito de ese Tigres de Miguel Herrera. Ya, te estás alargando mucho, Fideson. Y aburres, te estás alargando. Oye, gestiona el vestidor. Bueno, a ver, Héctor Moreno. El trampolín ideal para Catar, José Radón preguntaba. No, cómo, 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 cómo para Catar. Su primer refuerzo, a los 33 años regresa el jugador. Tiene 33 años, tiene 33 años, en Catar tendrá 35. Cómo Monterrey va a ser su trampolín. El trampolín ha sido su carrera, que ha estado 13 años fuera de México, y viene a acurrucarse en un equipo que le va a pagar el sueldo que pide, porque viene libre. Bueno, yo veo, José Ramón, y tú lo apuntabas muy bien exactamente anoche, el fútbol picante. Veo al Tata Martino con serios problemas en temas defensivos. Es decir, realmente yo creo que, que, que lo que tiene es Moreno. Sí, como tú dices, un jugador de 33 años, pero como que le cuesta trabajo a México, sobre todo cumplir con, y producir buenos jugadores en la saga central. No los tiene, no los tiene. No los tiene, no los tiene. Araujo, Araujo es jugador normal, no es una figura. El otro, Salcedo, porque cada vez que entra da un leñazo. Pues imagínate. El chico este de Chivas parecía que iba tomando... Johan Vásquez, ese puede ser, ese puede ser. El de Pumas, hoy lo vimos a Johan Vásquez. Yo digo, yo digo el de Pumas, Johan Vásquez. El de Chorro Montes, el de Monterrey, que también parecía material de exportación. Bueno. Todos son material de exportación para D. Fiderson, todos son material de exportación, y todos al Barcelona, al Real Madrid, no hay más. Pero no sale ninguno, pero ese es el problema, que no sale ninguno. Entonces, eres mal vendedor, mal vendedor. Sí, bueno, soy mal vendedor, o hay un sistema que habría que analizar en el fútbol mexicano que no funciona. Por ejemplo, el tema este de la repatriación es que tanto le gustan los rayados y a los tigres. Tienen mucho dinero y se encargan de repatriar. Ojalá se encargaran con el mismo... ¿Por qué lo hace, Fiderson? ...de crear jugadores. Porque vienen sin costo, no tienen que pagar cláusula de rescisión, vienen con su sueldo nada más. Cobro tanto, me lo retienes. Sí, adelante. Voy. Y a veces los jugadores, José Ramón, con todo respeto, no son inteligentes. Yo eso te lo... Obviamente lo digo con todo respeto. ¿Qué descubrimiento, Faytas? Yo, siendo jugador, yo siendo Héctor Moreno, regreso, voy a regresar al fútbol mexicano, regresar a Monterrey, por dos pesos menos, me voy a Chivas y soy figura en un equipo de mexicanos, me dan el gafete de capitán y llego como estrella. No, no, ellos van a un equipo ya hecho. A la plata, van a la plata. Bueno. Bueno, eso de que le juego gratis a Pumas, tampoco, ¿no? Tampoco, porque Pumas no tiene con qué pagarle, José Ramón, ¿no? Pero bueno. No, no tiene, no tiene, porque vienen con sueldos altísimos. Con sueldos altísimos. Gracias, Leute. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.